Otro tema en este caso, nos vamos a ocupar del abuso a menores en la pensión del Club Independiente. La justicia allanó dos propiedades de la ciudad de La Plata, donde se secuestraron computadoras, celulares, pendrives y material pornográfico. Los domicilios tendrían conexión con uno de los acusados y fueron señalados en declaraciones en Cámara Gessel por menores que habrían sido víctimas de abuso sexual. La fiscal Soledad Garibaldi, titular de la UFI número 4 de Avellaneda, está a cargo de la causa que investiga la red de prostitución y ya entrevistó a varios de los juveniles que habitan la pensión del Rojo en el predio de Villa Domínico. En las últimas horas trascendió que habría otros clubes involucrados, entre ellos los dos más importantes de La Plata, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima. A los dos detenidos, el árbitro asistente Martín Bustos, acusado de abuso sexual y facilitación de prostitución, y su abogado Carlos Veldí por romper el celular de su cliente a golpes de martillo para destruir evidencia, se le suma un tercer detenido. Hace instantes se sabe esta noticia. Es un estudiante que captaba menores y les pagaba por sexo. El operativo se realizó en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. ¡Gracias!